Jackie Bracamontes sale de Televisa por cara, Jacqueline Bracamontes confirmó a través de sus redes sociales, el fin de su exclusividad con Televisa, con quien sostuvo 17 años de contrato, en entrevista con el programa Todo para la Mujer, Jackie dijo, no tengo más que agradecer a Televisa por estos 17 años que me ayudaron a descubrir mi vocación, lo que me gusta hacer en la vida, lo que quiero seguir haciendo, me dieron grandes oportunidades, de corazón te digo que solo tengo palabras de agradecimiento, para ellos, te confieso que es así como en un divorcio, de verdad puedo salir con quien yo quiera, o sea, en serio puedo salir y conocer más gente, de verdad no te vas a enojar, abre un mundo de posibilidades para mí en cuanto a trabajo se refiere, trabajar en otras empresas, en otros proyectos totalmente distintos, relató la conductora del momento en que fue informada de la noticia, Jackie detalló que esta decisión se la informó Alejandro Benítez, con quien tiene una relación de trabajo desde que entró a Televisa, explicó que el ejecutivo le comentó, sales muy cara, y le hizo hincapié, si tú estuvieras actuando tal vez no tendríamos esta conversación, por la metiche, 26 de marzo de 2017.